Yo me acuerdo muy bien, el primer año mío de director deportivo, pues estaba Roberto Carlos, mejor lateral izquierdo en historia de fútbol. Esta es mi opinión personal, ¿no? Pero yo, conociéndolo, porque hemos jugado juntos y conociendo que él ya estaba por terminar el contrato, ya tenía una edad donde su rendimiento evidentemente no era como era antes, yo estaba empeñado de fichar un jugador joven que podría acercarse al rendimiento a Roberto Carlos. Y mi decisión ha sido fichar Marcelo, que tenía 18 años, totalmente desconocido, y cuando Fabio Capello en un momento determinado me plantea cederle a Marcelo a otro equipo para que juegue, yo me negué como director deportivo. ¿Por qué? Porque quería que Marcelo entrenase con Roberto Carlos, porque un jugador entrenando con un crack como Roberto Carlos, viviendo como vive, algún consejo que le pueda dar, le vale muchísimo más que 10 o 15 partidos en un equipo cedido.